Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de diciembre. Acuario, ya subí varios a la lista de reproducción. Primera quincena de diciembre, expareja. Seguimos preguntando a la tarot qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena. ¿Ex o persona especial? Obviamente. Vamos a empezar, vamos a usar el baraje egipcia para hacer las tres preguntas bien en concreto para mis estudiantes de tarot. Ya saben que la primera mano va al derecho para este tipo de lectura, ¿sí? Ahí va. ¿Qué siente? Espera, un ratito ahí está. ¿Qué piensa? Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho de arriba, donde subo todas las recomendaciones del canal. Si tú son luna, ascendente, Venus, son acuario, este video es para vos. No te olvides que es una lectura general acuario conectada con el mensaje del tarot que se dejó a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Bueno, se cayó un caballo, vamos a dejarlo. ¡Opa! Bueno, bueno. Listo. ¿Cómo está tu lectura acuario? ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? Estoy dejando que fluya, cubario, ¿eh? La carta que tenga que salir, que salga. ¿Qué siente y qué piensa? Y vamos a preguntar, ¿qué hará? ¿Qué piensa? También te voy a sacar tu carta al guía para esta quincena, donde, bueno, te puede salir un arcángel, un ser afín, un ser ascendido, te va a salir con algún mensaje en particular para esta quincena para vos, acuario, ¿sí? Seguimos sacando Yosén. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa campanita, compartir el video de algún acuariano o acuariana que conozcas, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Si querés una lectura privada, personalizada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-medio.com ¿Qué siente y qué piensa con los Yosén también? Bueno, saco acá para empezar con la interpretación, tu oráculo. A ver si quiere salir, como las demás cartas que salieron solas, ahí está. Bueno, te sale el arcángel Miguel. El arcángel super batallar, super batallador. Bueno, no soy angióloga, pero son muy conocidas las propiedades de Miguel y el mensaje que te da, que es muy particular y puntual acuario. Así que investigá sobre el arcángel Miguel, déjame decirte que esta batalla que estás pasando la vas a ganar, porque si tenés a Miguel de tu lado, más que vencedor, vencedora, ¿sí? Vamos a ver un poco las cartas que salieron. Lo importante es ver qué cartas destacan más. Y de ahí vamos viendo el curso de la lectura, ¿sí? Primero y principal, déjame decirte los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Bien. Signo de cáncer. Tu ex pareja puede ser de los signos que voy a decir, acuario, pero también pensá que tu ex también tiene, o tu persona especial, tiene solo un ascendente de Venus, así que si no es del signo que conoces, quizás lo tenga en su ascendente de Venus, etcétera, ¿sí? Bueno, vemos el signo de cáncer, vemos escorpio, mucho signo de agua. Vemos signo de Aries. ¿Qué más te puedo decir? Leo, Sagitario. Mucho fuego, agua. Es ronda por ahí. No veo ningún signo de tierra, ¿verdad? No. Bueno, eso sería, ¿ok? Ok. En cuanto a los sentimientos para vos, acuario, primera quincena de diciembre. Déjame decirte que acá estas dos cartas que me salieron son muy importantes que las explique, porque salieron en el área del corazón, ¿sí? Yo siempre lo repito y lo digo que para fijarnos si esta persona tiene sentimientos hay que ver cuántas copas salen en la lectura. Acá tenemos copa, 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 copa. Pero en el área de los sentimientos no hay ninguna copa. Me sale el caballo de basto y el as de basto. Yo creo que esta persona claramente te está extrañando mucho. Y tiene ganas de hacer acto de presencia. Déjame decirte, acuario, que acá veo a un ex que aparece porque su corazón no aguanta más. Y esto le está provocando un agotamiento mental increíble, ¿sí? Así que no sé si le mueve la cabeza por las fiestas o por qué situación, pero yo creo que veo un ex que agarra la rienda de la situación porque quiere sentirse bien como le hace sentir bien vos y él o ella. Lo experimentaron y lo saben, ¿sí? No veo a alguien que esté locamente enamorada o enamorado, pero sí claramente le mueves el piso. Y esta persona quiere comunicación, quiere acercarse. Me sale la carta de la persuasión, la templanza de los cercanos mayores y habla sobre una persona que quiere comunicarse. Este es el signo de Aries, muy fuertemente conectado con la lectura. Pero bueno, una chispa acá, un fuego, una conexión que se da, que se vuelve a dar. Porque creo que eso es algo que quedó también marcado en esta persona, ¿sí? El tema de la entrega o de cómo vivió momentos fuertes. En cuanto a los pensamientos, Aries, déjame decirte que también acá se ven muy marcadas las ganas del regreso. Porque la rueda de la fortuna habla de algo que se mueve, que se da a tu favor. Y si tú anhelas que tu eres vuelva, es muy probable para esta quincena que aparezca. Déjame decirte eso, acuario, ¿sí? Después me sale acá el cuatro de oros con la reina de oros invertido, el rey de bastio invertido. Es una persona que ya sanó, ¿sí? Si estaba muy triste o estaba muy encerrada en sí misma, ya sanó. Si sos vos quien está así, es algo de salir adelante. Porque claramente esa conexión que tuvieron ya fue. No van a volver a tener la misma conexión. Pero ahora puede ser que lo que sea sea muy interesante, ¿sí? Todo eso se ve muy conectado a lo que es su pensamiento. Las ganas de arriesgarse. Muy fuerte esas ganas de arriesgarse. ¿Qué es esto en definitivo? Estas dos cartas que cayeron del mazo. La acción misma. Qué buen ejemplo para demostrar cómo es la acción. ¿Acción a futuro? O sea, ¿qué va a ser esta quincena? Bueno, acá hay dos cartas que realmente, después de ver tanto positivo, no sé por qué tan negativas esas cartas. Porque me sale la carta del aislamiento, me sale la carta del 8 de copas, 5 de copas. Son las cartas de tristeza, ¿sí? Son las cartas de todavía ver las copas media llenas. O quizás todavía ver las cosas, todavía, por más que haya pasado páginas, ya no está tan triste. Creo que todavía está muy pendiente del pasado también, ¿sí? Y eso, bueno, no es bueno, no es bueno. Sí, es algo que doy por sentado por la lectura, que le gustas muchísimo, ¿sí? Mucha atracción, mucho fuego, muchas ganas de verte también, en el sentido de hacer la conexión otra vez. Porque se ve que hay algún aislamiento. No sé cuánto hace que te separaste, Acuario, pero ese tiempo que estuvieron separados fue como sanador, ¿sí? Así que esta persona sigue en el proceso de sanidad. Estas cartas a mí me recomiendan hacer las cosas de manera lenta. Vamos a ver las cartas de Ayosén. Aislamiento, voz interior. Creo que va a venir prendida fuego, y que está en voz, que las cosas lleguen a su centro, que se relajen. Acuario te podría decir. Bueno. ¿Qué me dicen estas cartas de Ayosén? Yo creo que este es el mejor momento para empezar meditación, o empezar a escucharte a vos mismo, y ver realmente qué querés para tu vida. Porque yo creo que esta persona tiene muchas ganas de avanzar, y tirarse a la pileta. Que eso sería como el resumen de todo, ¿sí? Cómo está agarrando coraje para acercarse. Creo que todavía ustedes tienen cosas por cerrar. Que cuando eso se cierre, es muy probable que puedan volver a probar algo más maduro y sano, ¿sí? Se ve la acción para esta quincena. Así que no sé, dejame en los comentarios si esto es así, Acuario. La verdad que no puedo decirte algo diferente a eso, porque acá veo un ex que regresa y con todas las ganas. Voy a dejar como las más importantes, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó esta lectura, re power. Dejame en los comentarios si tu ex es el signo fuego, o si estás viviendo una situación así. Creo que también muchos ya están conectando con sus ex. Y se van a ver muy pronto. Por lo menos se ve eso en la lectura. Te vuelvo a recordar, te salió el arcángel Miguel, Acuario. Super power, arcángel. Investiga, porque bueno, es muy probable que encuentres ese mensaje que necesitas para tu vida. Te mando un beso enorme, Acuario. Gracias por todos tus mensajes. La verdad que es un signo que me re aguanta. Me re aguanta en el canal. Y me encanta leer todo lo que me van escribiendo. Así que le mando un beso grande a acuarianos y acuarianas. Me encanta también Acuario porque yo soy ascendente en Acuario. Así que, a full. Le mando un beso enorme. Y nos vemos en otro video de Ex Pareja, primera quincena de diciembre.